Calvando para ti Toda la energía que se puede irradiar No sabes que está ahí Si condenas un caro para ser brutal Y a seguir un mismo camino Tiempo de la fiesta que es una verdad Futuro y destino Si tienes la oportunidad de conocer a alguien nuevo Deja de llevar con el ritmo sensorial A veces levantas tus vellos Y no te dejes engañar por nadie Hoy nadie te puede alcanzar Hoy nadie te puede alcanzar Libérate y disfruta el sabor de la vida Sin guiar el ritmo, sin una visión que te diga Lo que tienes que hacer Porque tu brújula está perdida Y tienes que aprender Que la cultura se diga No te digo que te dejes llevar Aliestrándote hasta el fin Si tienes una idea No la dejes empajar Y va a cantar de paradir Aprende por si vivo Y no te dejes combinar Y saltarte la regla No necesitas gente de verla Tú quieres que cruza la niebla No hay herramienta necesaria para soñar Pero si te lo consejo Porque la melodía Si tienes un par de rebuscas Estás dejando tu vellego Y no te dejes engañar por nadie Hoy nadie te puede alcanzar Hoy nadie te puede alcanzar Y disfruta el sabor de la vida Sin guiar el ritmo, sin ninguna visión que te diga Lo que tienes que hacer Porque tu brújula está perdida Y tienes que aprender Que la cultura se diga Lo que tienes que hacer Porque tu brújula está perdida Y tienes que aprender Que la cultura se diga Lo que tienes que aprender